La generación histórica de la revolución no frena las reformas que emprendió Cuba hace una década, pero el reforzamiento del bloqueo que aplica la administración del estadounidense Donald Trump obliga a actuar con más calma. Y no cabe la menor duda que el arreciamiento del bloqueo, la agresión del gobierno norteamericano en ese sentido puede tener un impacto en que alguna de las cosas tenemos que hacerla con más calma. Porque no podemos desestabilizar tampoco internamente el país en un momento en que estamos enfrentando un bloqueo muy superior al de años anteriores. El ministro de Economía ha lidiado con las sanciones a los envíos de combustible que entorpecen el abastecimiento al país, mientras que leyes estadounidenses complican las inversiones extranjeras en la isla y sus transacciones internacionales. Hill debe implementar las reformas aprobadas en 2011 por el único y gobernante Partido Comunista de Cuba para actualizar el modelo económico de matriz soviética y hacer competitiva a una economía mayoritariamente estatal. El gobierno reconoce que se ha avanzado en un 20%. No estamos corriendo contra el reloj, tenemos que hacerlo en el momento en que consideremos que están creadas la mayor cantidad de condiciones y hayamos tomado todas las provisiones para que no haya afectación a la población. Es una medida de gran impacto que remueve muchas de las cuestiones que están funcionando hoy en la economía. Pese al panorama adverso de 2019, la CEPAL estima un crecimiento de 0,5%. En diciembre pasado, el ministro reconoció que en 2019 no podrían cumplir con todos sus compromisos financieros. Aún en medio del arrezamiento del bloqueo, no le hemos dicho a nadie, no te vamos a pagar. Nosotros, todas esas deudas que tenemos las mantenemos, vamos enfrentándola poco a poco y puede tener seguridad de que el país reconoce sus compromisos y no va a virar la espalda a ningún acreedor. Parte de la reforma implica la unificación de las dos monedas circulantes, el CUP o peso cubano, que son 24 unidades por dólar, y el CUC o peso convertible, que equivale a un dólar. Lo más difícil del proceso es la eliminación de la tasa preferencial con la que opera la economía estatal, de un dólar por un CUP. Un sinceramiento de la tasa encarecerá las importaciones y el precio se transferirá al público, generando inflación.